Víctor Manuel Lima, tengo 82 años. Ahorita ya no hay banda. ¿Cómo quiero decir? Se murió el instructor de música, don Ramoncito Ojeda. Él fue el instructor de música. Entonces ya todos los músicos que habían también ya se han muerto. Se han ido, ya solamente hay tres, dos creo, y no hay más. Y yo, no hay más músicos ya, todos ya se han muerto. No, es que no, no hay cómo tocar por lo que está la siembra. ¡Claro, sí! Sí, este, ¿le doy los nombres? Sí. Este, a ver, Simón Trujillo, juez bajista. Este, Simón Trujillo. Manuel Partín, ya, Manuel Partín. Este, Manuel José Jaramillo, juez trompetista. Segundo Partín, José Partín. Son tres partines que eran músicos. Son cuñados míos que eran los de la banda. Y al final de Rambón, él nos enseñaba. Puta, nosotros creemos lo que no es malo alabarse. Que nosotros ganamos los concursos de bandas que fuimos en Loja. Nosotros ganamos. Puta y de ahí, Puta nos llevaban para todos lados, la banda de San Pedro. La banda de San Pedro. Pero llegó que ya se acabó la banda porque ya se murieron los compañeros. El instructor de Mochis también se murió, se acabó. Entonces ya no hay. Entonces el instrumentito lo tengo aquí guardado. Porque ya no hay, no hay quien, con quien contar, ni con quien tocar. Ya todos se han muerto, se han acabado. Solo aquí el Manuel José Jaramillo es el uno que vive todavía. Era trompetista él. De resto, Simón era bajista. Manuel Patín era tamborista. Sí, eso, eso. Ustedes saben. Ya. Entonces, eso, ya, todo se ha acabado, se ha muerto, ya, 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 ya no, ya no hay ese personal. Solo, segundo Patín también, pues entonces ya se murió, se acabó. Ese fue, este, saxofonista. Pero, pero, se acabó, se murió. Es que se murieron ya todos los compañeros de banda. Ya no hay. Solamente, yo estoy durando aquí todavía. Que tengo la suerte de, de, de que ustedes escuchen lo que todavía, ese, ese existe. Así es, así es, sí, así es. La música, pues eran pasacalles, pasillos, boleros, escumbias, pasacalles. Eso tocaba, sí. Eso tocaba, sí. Otros eran, que tocaban los, por eso nos llevaban a todos lados, por un lado, por otro, que no nos, estaban viniendo al mes por allá, les prometí, porque nos llevaban, tocábamos muy bien. Es que se propagandó la banda de San Pedro, que la banda, San Pedro ganó, hasta ahorita, las bandas de Loja, que eran, que, que dijo, nosotros eran como unos 13, 14, 15, que fueron. Y, y los demás eran, un, 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 de gente, pero, no, no, no sé, no actuaron como era de vida. Y, y la banda de San Pedro, pues, esa ganó, todas, ahorita las bandas. Entonces, como ya se propagandó de que la banda de San Pedro es la ganadora, puta, nos faltaba tiempo para ir a los compromisos que tenían, la banda de San Pedro para acá, la banda de San Pedro para acá, la banda de San Pedro para un lado y otro. Esto era para todos lados. Así. Oiga, pero, no le faltaban ni las muchachas, ni la comida, ni el trago. ¿No es cierto? Ah, no, sí, pues, puta, muchos tiempos que era joven, entonces, puta, pues, si se tocaba y todas las muchachas también se enamoraban, puta, sí, 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 la verdad, por allá las sembritas son querendonas, puta, nos querían como qué, pero, ya, ¿qué dijo? Se acabó la banda, se acabó todo. Ese tiempo, mamitico, Ramón, era el señor, él era el maestro de música, él nos enseñaba, era el profesor de música, había dicho. Este, él y el finadito, el finadito, ¿cómo es este? Lituma, ¿cómo es este? Anselmo Lituma. Era el instructor de música también, como igual de cuando Ramón. Era el doctor, sí, entonces, ellos enseñaban, puuuh. Él venía, Anselmo venía a enseñarnos aquí, aquí en San Pedro. Y entonces, puuuh, tocaban lo más lindo, puuuh, porque Anselmo también era un gran profesor de música, como don Ramoncito Ojeda, pero se murieron ellos, se acabó todo, ya, no hay nada, ya, se murieron. Anselmo, el finadito, Ramón, todo, Manuel Lituma, los compañeros de música que eran, Manuel Lituma era, que tocaba barítono, puuuh, tocaba barítono, lo lindo que tocaba el señor. Pero ya, ya, se ha muerto todo. Solo, de trompetista hay aquí este, Manuel, ¿cómo es Mone José? Jaramillo, que todavía vive, todavía él. El único que vive, ya no hay nada, todos se han acabado. Ustedes también le tocaban a la Virgencita, el, el, en noviembre, ¿no es cierto? Claro, sí, a las fiestas, las fiestas de noviembre, la banda de San Pedro, era todo, aquí. Pero como ya se acabó la banda, ya no hay, ya no hay tocadas. Entonces, mío, para el bautito lo he tenido guardado. Entonces, y ahorita que usted me lo hace sacar, voy a comprar la, la, ¿cómo es? Pues, el aceite, para aceitarlo, todos, ahí sí se toca. Para que nos toque una canción, pues. Claro, pero, claro, sí. Pero, ¿qué? Ustedes siempre no valen, me está quedado esto. Entonces, esa falta de aceite, que están tomadas las llaves, entonces, poniendo el aceite ya, afloja todo. Puti, ya, hace suavista el aparato, todo. Y de usted, de su familia, de pronto ha seguido la herencia musical, alguno de su familia? Sí, hay uno, usted, José Tomás, él vive en Loja. Él todavía, él sigue en la banda, él tiene banda. Tiene banda, él, José Tomás. A mí me ha dicho que le vaya, le acompañe a tocar, que vaya para allá, pero no me he ido porque me hace pena de dejar la casa solita aquí. Digo, no. Más vale en mi casa que estar en compromisos, que nada, porque él me ha dicho, vamos, para que nos acompañe a tocar los compromisos. Pues, es que sabe lo que yo he tocado, cómo he tocado, cómo he sido. Entonces, pero no, no me he ido porque no, no quiero, no tengo corazón para dejar votando la casita. La casita, me, me, como digo, la casita me costó bastante para arreglar la casa, todo. Entonces, eso me hace pena de la casa dejarla votando. Jorge, ese es músico. Ha salido él músico, ha heredado la adherencia de nosotros. Entonces, él es músico. Bendito Dios, bendito que el bendito Ramón nos enseñó. Pues, pues, nosotros éramos preferidos a todos lados. Pues, pues, porque nosotros nos fuimos a, 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 a cursar en Loja, con tantas bandas, pues, había hartísimas bandas. Y cursaban, pues, la banda de San Pedro se la llevó a tolita. El premio. Ya, sí, puh, ya, sí. Se propagandó de que la banda de San Pedro ha ganado todo. Puto, nos faltaba, nos faltaba tiempo para ir a los compromisos. Por ahí, uno, por un lado, otro, por otro lado. La banda de San Pedro. La banda de San Pedro. Pero, fíjese, eso fue cuando Don Ramoncito Ojeda vivía. Pero ya se acabó él. Se acabaron también los compañeros, los músicos. Ya, ya no hay. Solamente, yo estoy todavía aquí conversando con ustedes. Que han tenido. Para la próxima, ya la de aceitar, para que nos toque una canción. Ya la de arreglar, sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Ya la de arreglar para tocar. Sí, ahorita, ve, de los cimbos, de los cimbos, de los cimbos. Ya le voy a comprar aceite para aceitarlo, todo. Puto, ay, sí, puh, me desgajo tocando lo solo. Sí.